Entonces venía o Topo o el maestro, pa, toma pa gasolina, toma pa esto, pues el día que a ti te díen tu nalga, está bien da. ¿A usted lo ve bien? Pero decían que Topo la estaba vendiendo María Villalobos, supuestamente. Porque ella le decía. ¡Ey! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Una cadena nueva! ¡Ay! ¡Ay! Otra vez, gracias por seguirnos, suscríbete. Un iPhone 16 nuevo de paquete, comenta ahí debajo. Yo estoy haciendo una prueba y es bueno que ustedes sepan que yo tengo ya varios nombres de posibles ganadores de este iPhone 16. Todos los que comentan mucho, ponen muchos comentarios y le dan like. Estoy aquí, soy Tim Luigny. Yo tengo varios nombres en una hoja que no voy a romper ni nada hasta el último día. De esa hoja, yo escojo los ganadores del iPhone. Un iPhone para este canal, uno para el del show y uno para afogar a ti. Sí, pero espérate, tú tienes que aclarar que los empleados de esta empresa no participan. Porque yo veo a este y que de la 30 activo, y que de la 30 activo, eso no está. Un saludo, mi gente. Bienvenida a la cierva o ex cierva Wendy. Bienvenida. Se me dañó, Eti. Gracias, gracias. Encantada de estar en este espacio. Pero y este flow y este maquillaje. Está bonita. Este es al centro de belleza, las poderosas. Me puso así poderosamente bella. Espérate, espérate. La metió de nuevo. El centro de belleza es cristiano. El centro de belleza las poderosas. Ellas son poderosas porque resaltan lo más hermoso que tenemos la mujer. Se hizo un cambio de un... Un colorcito me dio, un poquito de color. ¿Qué tono es ese color? Este es como algo así tirando como a rubio. Le queda muy bien. Gracias, ahora nos parecemos. ¿Qué otro cambio se ha hecho la cierva después que ya tiene otra vida? Yo no me hago más cambios. Nada de puyones. Yo soy todo natural. Solo me pinté los ojos. Pero no hay puyones, no hay lipo, no hay nada. Ok. Pestañas. Se puso unas pestañas. Sí, me pinté los ojos y me puse un toquecito porque yo no tenía pestañas. Me di unos cuantos pelitos para arriba. Dentro de su vida antes, ¿no era permitido este cambio radical? No, en mi vida de cristiana realmente era prohibido ser bella. ¿Cómo así? Sí, completamente prohibido. Había que lucir exactamente acabada de bañar. O sea, natural. Con cara lavada, totalmente natural. Yo sigo siendo natural, pero me doy un toquecito para salir delante de las cámaras. Ahora usted se desriza y todo. No me desrizo, eso es blower. ¿Pelo natural? Eso es blower, todo lo mismo natural. ¿Pelo bueno, pelo bueno? No, no bueno, no bueno, pero sí con mucho blower y plancha. Pero se oye como muy drástico, Sielva, de que es prohibido ser bella. ¿Será porque ellos te permiten, ellos lo que quieren es que tú rezarte es tu belleza natural? O sea, porque es que no hay tonta. No hay tonta. Ella quería ayudarse a la mala. Pero dentro de todo, en su nueva vida, ¿no descarta posibilidades de algunas cirugías? No, no, realmente no. Eso nunca me ha interesado. Pero Pérez, hace ocho meses a usted no le interesaba ese cambio radical que tiene hoy. Sí, pero yo soy muy delicada con eso de la salud y no me gusta bregar con procedimientos ya de cambios. Realmente a mí sí me gusta resaltar algunos detalles en cuanto a la mujer que pueden ayudarte a verte más bonita. Pero eso de cirugía, lipo, crecimiento de pecho. No, 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 no. Realmente hasta ahí yo no llego. Mira, me llegó una visión. Ajá. Yo bebo en seis meses a la sielva con un balón gástrico. ¿Qué? Confía en mí. En seis meses la veo con un balón gástrico. Para rebajar. Yo la bebo ahí dando mucha cintura. Me está llegando una visión ahora mismo. Yo bebo a la sielva con un oligra y un poloché caminando a las seis de la mañana. Ah, no puedo dejarme ir en ejercicio. Dos semanas y después hay balón gástrico. ¿Sería una película usted sielva usted en la playa con un traje de baño de dos piezas? Ah, pues tengo que caminar mucho. No, así está bien, así está bien. No, no creo que yo llegue hasta ahí porque no me gusta exhibir. Soy muy cuidadosa, pero creo que sí sería importante para la salud hacer ejercicio. Bíblicamente, vamos a irnos a la Biblia. Bíblicamente hay alguna prohibición para la mujer en cuanto a visitar un salón de belleza, una cirugía estética, porque estamos aquí hablando en Chercha, pero sería bueno que usted eduque a los que no saben. Ok, la Biblia redacta que es prohibido los peinados ostentosos. Se refiere en cuanto a la belleza, peinados ostentosos. O sea, que llame mucho la atención. Pero ya, si nos vamos realmente a la historia de Esther, recordamos que en el libro de Esther, una reina para presentarse ante el rey, primero había que resaltar los atributos que ella tenía, e incluso había que tenerla todo un tiempo en un proceso de preparación. Esa fue la que le hicieron un molde, le daban masaje diario. Ay, ya le daban masaje, se bañaba en leche. Ay. Oye. ¿Se bañaba o la bañaban como era? Las dos cosas. ¿A usted le gusta bañarse en leche, Cierva? No he experimentado. No, pero... No, no he experimentado esa experiencia todavía, pero si algún spa por ahí tiene bañarse en leche, estamos aquí. Dependiendo la leche también que sea. Bueno, me imagino que tiene que ser leche fresca de vaca. Pero ahí, Cierva, lo que preguntamos es cierto porque muchas religiones prohíben esta práctica de los alisados, de rizados, que un arreglito en las cejas, todo esto es prohibido y usted tiene sus cejas hoy muy bien sacadas. Sí, las cejas son gracias a Will the Make of Esther. ¡Oh, todo es! ¿Y el pintalabio? ¿El pintalabio de dónde es? A Will. Es mío, no, no, el pintalabio es mío. Porque usted, todo es un intercambio. No, 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 no. Bueno, pero gracias a esa chica, hoy ustedes pueden resaltar esa verdadera Wendy. Y me siento más yo. ¿Te sientes más? No, no, no. La verdadera Wendy era la que no tenía todo ese maquillaje. Yo así me la encontraba hermosa y bella también. No, así que ella está bien. Así que ella está bien. Tú eres enemigo mío. No, no, al contrario. Yo te caigo mal que yo te he hecho. Espérese, espérese. Usted sabe muy bien que yo soy más amigo suyo que la mayoría de todos estos tigres que están en estos medios. Desde que usted inició. Ahora, se lo digo de corazón. Usted era una mujer bella y muy bonita. Usted no necesitaba nada de esa vaina para usted destacarse. Sí, claro, porque yo me estaba preparando para la caja. Yo parecí una mujer. Sí, sí. Con el pelo malo y vaina. Y todo feo. Y con el paño en la cara. ¿Usted siente que usted necesitaba eso? Ser yo. Sentirme yo. Claro. Toda mujer. Tú no te puedes perder a ti mismo por una religión. Pero usted sentirse, usted dependía de un pintalabio y un lápiz de hijas. Dependía, mi amor, de cómo yo me sienta cómoda conmigo misma. Porque tú no puedes tener una religión complaciendo a otros por lo que otros vean y dejar de ser tú. Ande el diablo. Ahora, lo único que le hace falta a usted es decirle a un hombre, Patafelin. No, ¿quién te dijo? Yo lo estoy diciendo. Un hombre que le atiende toda la noche. Eso es lo único que le hace falta a usted. Sí, pero no todo a su tiempo. No, pero o sea, a la evolución que usted va tan rápido. Yo no le doy dos semanas porque usted es un tigre, sierva. No, pero ella está buscando de Dios y Dios a sus hijos le da buenas recompensas. Buscando de Dios, pero si la sierva, sierva, le voy a decir algo. Si usted ponerse, el simple hecho de usted cambiarse el nombre de la sierva Wendy a Ed Sierva, a mí no me da de que usted está buscando. Porque usted está dándole a entender al público como que usted se arrepiente de esa vida que usted llevó como sierva en Cristo. Pues, ¿por qué no quedarse con la sierva Wendy igual? Eso no es nada. Háblate bien, tú dijiste, a mí no me da que tú esté buscando. Yo estoy buscando mi paz y mi tranquilidad ya. Tú háblate bien, déjalo hasta ahí. Ah, bueno. Vea, sierva, subí un video viral el fin de semana a mi cuenta de Instagram, usted bailando. No estaba un poquitito subido de tono ese video. Debí bailar un poquititito mejor. Pero es que, tú sabes, todavía no estoy practicando. ¿Por qué es que yo no sé bailar? Aceite de culebra para la cintura. Sí, es practicando que estoy. Porque es que fue tanto tiempo que no bailaba. Pero ese video no quiere, vuelvo y repito, está subido de tono y le hace quedar mal. Porque ahí tiene dos mil comentarios en mi Instagram y no vi uno bueno. No, no, ni van a ver, porque es que esos son los robots que te lo activan. Ah, míralo ahí, ve. Ah, míralo ahí, ve. Y uno pensando que es el público. No, muchachos. No, esos son robots. Esos son los robots que te lo activan. Son mandados, vente. ¿Y quién le preparó esa coreografía? Porque yo vi que tenía una coreografía de cintura y uña y que ya estaba bien dura. Bien dura. Haga un chingada de la coreografía ahí, pero ahí mismo se está. No, es que yo estoy practicando, es que yo no me la sé muy bien. Cuando yo me la aprenda bien, yo te dejo saber. Ahora, ahorita vemos la sierva haciendo host en discoteca. No. Pero mire, ya ella es modelo de video. Ya la sierva es influencer por todos lados. Ahorita la estamos viendo compitiendo con Ana, haciendo host en The World. Vamos a hacer una cosa. El primer host de la sierva, dígalo a la cámara, ¿y cuánto para el primer host? Que los tigres van a tirar una vez. No caigan en ese gancho. Sí, el primer host. No caigan en ese gancho. Ahí está. No hay host, no hay lipo. No sueñen con eso. Siéntense y esperen que eso no va. Estás perdiendo mucho dinero. Cuanten este video. Estás perdiendo mucho dinero, sierva. Son 40 y 50 por dos horas. No, 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 así no. Con una juzga en la mano, aunque no estés fumando. Así no, así no, así no. Ah, bueno. Ese no es mi estilo, no va conmigo, ¿entiendes? Y usted va a dejar de perderse 40 y 50 mil pesos a la semana. Es que no están perdidos porque no es mi estilo, mi amor. Es el diablo que le está hablando, no se lleve. No, es que no, es que no importa que él hable, porque si eso no va conmigo, es que no. Si yo digo que no, es que no. Ahora en diciembre, sierva. No importa. Como la cosa se pone y viene una reforma por ahí. Ojalá sea enero, que él me maja, maja, maja ponchado. Ojalá sea enero y no va. Estamos ponchados, swing en blanco. Que no hay dinero. Atención a los promotores de discoteca, tírenme a mí, que yo la voy a computar a ella. Mentira, no le tiren porque eso no va. Un wiki, un wiki y una juca que no se apague ahí toda la noche. Ay, Dios mío. Que el señor reprenda. Sierva, muchas personas me escribieron y me dijeron, Lirio, a ti se ve que tú tienes un buen corazón, que tú eres un tipo noble, dulce, cariñoso y te ves bien, de verdad. Muy bello, Lirio. Me escribieron muchos comentarios, lo puedo enseñar. ¿Por qué tú no hablas con la sierva Wendy y trata de que ella recapacite y se retrate de algunas acusaciones que ella hizo en la plataforma la semana pasada? Y yo sé que a usted le escribieron también. O sea, yo creo que. Yo no veo, yo no veo comentarios, pero de lo que tú leíste, dime. ¿De qué tú quieres que me retrate? Lo primero es que de ellos, las personas me escribieron que es justo que usted se disculpe con el negrito, con su aporte, por todo lo que usted dijo de Arrayano y todo. Yo creo que el momento de que usted le pida disculpa al negro. Y le dijo bruto también. Y le dijo bruto. Yo lo iba a llamar de mi parte y no lo llamé porque me iba a dar vergüenza, porque yo estaba aquí y no pude defenderlo. ¿Tú quieres que yo, que me retracte? Claro que sí. Mira, muchacho, te voy a decir algo. Trata de sacar tiempo para que te preparen. Ay, míralo. La gente, oye, bebé, esto de plataforma y tú esto que tú ves y qué viralidad, tú esto es pasajero. Ay. Ponte tu diá, muchacho, el diablo. Ponte a prepararte. Llena esa cabeza de conocimiento. Que eso es lo que dura. Esto es lo que dura. O sea, es un abril y cerrar de ojo. Ponte tu diá, prepárate. Déjate de vivir del cuento. Déjate de estar pidiendo. Del cuento no se vive. ¿Con qué tú piensas mantener? Él se quiere casar ahora y que con una carajita. ¿Con qué tú la piensas mantener? ¿Con qué? Lo está maltratando. Lo está maltratando. No estoy maltratando a nadie. Espérese. Del cuento no se vive. Ponte a prepararte. Hazte por lo menos tres cursos técnicos. Si tú no has llegado a octavo, vete para tu reforma. Los domingos. Hay un programa los domingos que tú puedes llenar tu cabeza de conocimiento. Nuestros jóvenes tienen que prepararse. Tienen que estudiar. Cultivar el intelecto. Del cuento no se vive. Déjate de estar pidiendo. ¿Entendiste? No, él trabaja, Cielo. Él trabaja. A mí me consta que él trabaja y es un muchacho tranquilo y sano. Vamos a suponer, enganchado de talento. Ahí es que él trabaja. No, no, no. Él también. Él se busca la vida, se busca el peso, conchando. Pero que él puede hacer otra cosa. No hemos tocado conchar nada más. Él puede hacer otras cosas, mi amor. Ah, pero sí. Pero es un trabajo digno. Es que una juventud no se puede desperdiciar. ¿Para qué yo sé esa pregunta? Una juventud no se puede desperdiciar. Nuestros jóvenes tienen que prepararse, capacitarse, ser hombres de bien a través de una carrera. Cuando tú tienes una carrera, tú tienes la opción de que tú puedes ser contratado en una empresa y ganar un sueldo digno para mantener tu familia, pagar tu casa, tus gastos. Del cuento no se vive. Cielo, pero usted está como que soporte, le mató un hijo. Yo no entiendo ese odio. No, ese hombre a mí no me ha hecho nada. Yo simplemente. Claro, porque usted está hablando con un odio. No, porque era que se retrate, no que lo entierre. Digo, 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 tú eres peor que le menciona a soporte cuando tú sabes que ya tiene una cosa con soporte. No, yo no tengo nada, yo le estoy ayudando. Está bien, está bien, pero que la gente va a entender que hay algo contra soporte. Usted simplemente está dándole su consejo. No, pero él sabe lo bien que él se portaba conmigo cuando estábamos juntos. Él sabe lo bien que él se portaba con su envidia y su dolor. Mira, Lirio, aquí gracias a Golden Jewelry le hemos traído a la sierva Wendy una cadena nueva. Gracias a Golden Jewelry. Ay, ay, ay. Para que se quite esa que tiene. Para que me quite la vez. No, 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 complementela. ¿La puedo usar las dos? La puedo usar las dos. Dios mío, pero qué plataforma. Aquí me quieren. Gracias a Golden Jewelry. Miren qué estuche tan lindo. Y vamos a ver qué tiene dentro. Ayúdala, Lirio, ayúdala. La felicito a que la envidia me mata. Ay, qué linda. Ayúdala. Exacto, pónsela. Gracias a mi hermano Golden Jewelry, el mejor. Gracias a Golden Jewelry. Realmente me encantó ese detalle. Gracias por tomarme en cuenta. Así que, gracias mi hermano Golden. Ahora voy a tener dos. Pimpiñala. La sierva con su cadena. Voy a tener dos. Lirio, para, te vas a decir la rompa. No, pero estás nervioso, eh. Lirio, tú nunca regalabas a tu mujer. No, no, para nada, para nada. Por un chin y la rompa. A su mujer, no, a su pareja. Bueno, no sé a quién. Vamos a dejar que Lirio la ponga. Porque si su pareja no lleva cadenas tan finas, obviamente él no le va a regalar de eso. Pónsela. Es lo que lleva a tu pareja. Sí, sí. Ese pano no usa cadenas. Ok. Ahí está sierva. Lirio va a hacer formal entrega. A ver, es verdad lo que dicen de Lirio, oíte. Que Lirio está medio raro. Deja que él termine. ¡Ay! Se la va a poner hasta la mano. Si va a poner mano, pon completa. Ok, ya, ya. ¿Qué tal? ¡Ay, pero bien! ¡Qué brecha! Full HD. ¿Qué? No, la cadena. La cadena. Mira, muchacho, tú tienes aumentos en los ojos. No, pero se le ve muy bien. Se le queda bien a la sierva. Sí, sí. Son grandes. Son grandes. Dale su estuche. Gracias, mi hermano Golden. Gracias a Golden Jewelry. Por este detalle tan hermoso. Las prendas en la iglesia, discúlpeme si estoy buscándole un problema de entregarle y regalarle esta cadena. No, 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 muchas gracias. Cuando usted tenga otro regalo, se lo aceptamos también. Pero es bien recibido, las prendas y el oro. Para mí es muy bien recibido. Usted me está preguntando en caso de religión. Ajá, la religión acepta, usa cadena, arete, oro. Bueno, para lo que nos conviene, cuando somos religiosos, nos vamos al nuevo, al antiguo testamento, ¿verdad? O al nuevo testamento. Por ejemplo, vuelvo y reitero, antes se usaba sus prendas, antes, en el antiguo testamento. Cuando la reina Esther fue reina, siempre usó toda su prenda y sus joyas. En el nuevo testamento se habla mucho de la modestia, de la discreción, del pudor y la modestia. Pero yo me quedo con los dos. Como la Biblia es un complemento, tanto del antiguo como del nuevo testamento, como a nadie le hace daño que mi cuello ahora tenga oro, ¿verdad? Pues yo me quedo tanto con el antiguo como con el nuevo testamento. Y dice que en el cielo hay calles de oro, mar de cristal. Exacto. Y si dice que Jesucristo, el cinto que usaba, era de oro, porque yo no puedo tener un detalle tan hermoso como esta cadena de Golden Jewelry. ¡Ay, Dios mío! Golden Jewelry. Jewelry. Silva, está pasando una situación en esta semana con Topo y dos empleadas de él que supuestamente están acusando a Topo de acoso. ¿Qué opina usted de eso? Usted que conoce a DJ Topo más a fondo. Si a mí me contratan, como gracias a Dios pasó en esta plataforma, yo no puedo venir si a mí se me contrató con un sueldo, ¿verdad? Con un salario. Yo no puedo venir toda la semana con una cotorra a pedirle pasaje a ninguno de ustedes. Ni a pedirle pa' Tassi, ni a pedir pa' Gasolina, porque ya yo me estoy faltando el respeto yo misma y se lo estoy faltando a ustedes. ¿Pero por qué ese ejemplo? A mí se me paga, perdón, a mí se me paga un sueldo aquí para que yo cubra mis gastos para llegar a la plataforma. Claro. Entonces usted como mujer no puede, la contratan, ir a una plataforma a chapear. ¿A chapear? A pedir, a estar dando pena y a hacer actos desmoral, no con ustedes, porque ustedes son hombres y ustedes todos lo van a ver bien, con usted misma. Usted es la que tiene que respetarse como mujer. Entonces yo no puedo faltarle el respeto a ustedes. Lirio, dámelo del taxi. Luini, hoy no tengo pa' comer, llévanme a un restaurante. Oye, llame el favor. ¿Tú podrías dame un avento aquí y llévame hasta allí? Yo no puedo hacer eso. ¿Pero cómo le consta que ellas hacían eso? ¿Y quién de las dos? Lo están diciendo ellas mismas. Ellos mismos lo están diciendo. Entonces usted aprueba lo que ellas están acusando, de que si pedían dinero le daban la potestad de yo hacer eso, porque yo no lo veo así. Es que como mujer, inmediatamente, inmediatamente, tú empiezas modelando una conducta que no es de una mujer que se repete. Usted le está dando la autoridad a todos sus compañeros de trabajo. Pero que son compañeros. Mi amor, pero es que no. ¿Por qué es que yo tengo que tener un límite? Soy yo que tengo que darme a respetar. Yo nunca puedo faltarte el respeto a ti, porque tú seas mi compañero de trabajo. La Sielva se está refiriendo al en vivo que hizo Topo anoche, donde Topo decía que Villalobos específicamente siempre chapeaba al maestro con 10 mil pesos todos los días. No, era que quédame gasolina, que no tengo pa' gasolina. Entonces venía, o Topo o el maestro, pa, toma pa' gasolina, toma pa' esto. Pues el día que a ti te di en tu nalga, está bien da. ¡Oh, te lo ve bien! Mi amor, pero es que las manos quedan, están esperando. Y si tú no estás dando nada, tú lo que estás chapeando y al hombre no le gusta que lo chapeen. ¿Qué sucede? Que si tú no eres chapeadora, no estás pidiendo lo que tú no puedes hacer con tu salario. Búscate otro trabajo, pero trabajo no significa que tú vayas a chapear y a modelar una conducta que es irreprochable ante las mujeres que nos respetamos para que después tú vengas a decir que si es irrespeto, mija. ¿Cómo tú vienes a hablar de que de acoso? ¿Cómo tú vienes a hablar de que de acoso cuando tú vivías pidiendo? Pero espérese, Sierva, a usted no le consta realmente qué pasaba ahí. Sí, porque eso no ha hecho eso entre ellos. Yo no doy una opinión ni a favor ni en contra. Lo están diciendo ellos mismos, es que solamente el comentario de que yo llegue aquí y usted diga que yo le pedí a usted y que fue un pasaje y el comentario a mí es despectivo, pero es a mí, no para usted. Es a mí. Pero, Sierva, si usted en un momento está apurado económicamente, usted a los muchachos no le diría. Claro, y son compañeros, son compañeros. Yo lo podría hacer, pero inmediatamente cuando lo tengo, pago para atrás. Ah, ¿no se queda con ellos? Exacto, cuando tú no pagas, tú estás chapeando. Pero decían que Topo la estaba vendiendo, María Villalobos, supuestamente. Porque ella le decía. ¡Ey! ¡Ey! ¿Usted tiene esa información? Espérate, espérate, espérate. ¿Y por qué no me venden ustedes a mí? Ah, no, porque aquí no se mueve eso. Ni ustedes lo hacen. No, estoy casi metiéndole en mi catálogo. Atrévete que yo tiro vaso de agua. No, 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 eso no se hace, eso no se hace. Yo no llego hasta ahí. ¿Qué otra cosa usted escuchó allá? Porque ese no es el hábito. Ya estamos hablando en base. A lo que ellos han dicho. A lo mismo que ellos desvergonzadamente han tirado al aire. Porque si tuvieran vergüenza ellos, realmente no tuvieran estos temas como queriéndolo normalizar. ¿Por qué tiene una mujer que se respete? Que a ver un rumor de que se trancaba en una oficina a hacer no sé qué cosa con un hombre. Y Camila Cienfuego, que ha sido más directa, aunque él no la ha atacado, pero ella está férrea diciendo que él también le ha faltado. ¿Qué usted opina de ella? Entró muy bien cuando entró a la plataforma y desde que metieron a la Villalobos como que se enamoró. Y ahí mismo se descontroló. No hablas así, cierva. No, porque ella misma dice que ella tiene atracción. Ella es bisexual, bisexual. Exactamente. Entonces, inmediatamente se desconectó de su trabajo porque esa muchacha tenía mucha credibilidad cuando hablaba. Le metía bien, estaba trabajando bien. Pero desde que metieron a esta muchachita, la oportunista, de una vez a otra. Oye, pero ¿y cómo? Porque eso es personal. No, no, no. Oye, pero como ella le está marchando a él normal como si fuera DJ Topo. Eso es personal. No, 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 no. A DJ Topo yo lo veo como una persona que le da oportunidad a los talentos. Como tú, yo lo veo a él. Usted le da oportunidad a los talentos. Claro, claro, claro. Y eso está perfecto. Lo que yo no puedo hacer, no me ha tocado trabajar con DJ Topo, pero lo que yo no puedo hacer con una persona que me dé una oportunidad en una plataforma, yo no puedo después decir que venía a remeter contra esa persona. Por lo que sea, oye, por lo que sea. Todavía el doctor se queda con mi liquidación y yo no me atrevo a remeter contra él. ¿Y por qué, Marciel? ¿Por qué usted viene a meter eso ahí? O sea, que el doctor no se le ha dado a usted la liquidación. No, no, pero es otro tema. Es un ejemplo. No, pero estoy poniendo un ejemplo, pero estoy poniendo un ejemplo. Un ejemplo, un ejemplo, un ejemplo. Estoy diciendo que usted como talento, cuando a ti te dan la oportunidad de una plataforma, ¿entiendes? De trabajar. Tú no puedes venir, di que a ti inventando historias, di que a querer, di que a demandar, di que a estar privando en serio. Porque todo el mundo conoce cómo es que ustedes entran con un hambre, di que de dinero, y como que no han visto hombres. Esténse tranquilos. Las mujeres, repétense. El trabajo de la comunicación es un trabajo que usted tiene que dar importancia cuando usted está frente a un micrófono. Pero usted, cuando usted sale del micrófono, usted no puede venir, di que a querer hacer otro tipo de negocio, di que a querer chapear, a querer privar en que usted está buena. Pero eso de chapear lo está diciendo usted. Ni que digase, hombre. Señores, estas son plataformas para trabajar, transmitir información, comunicar, transmitir información, educar. ¿Pero son comunicadoras o chapeadoras? Son más chapeadoras que comunicadoras. No, ay, mi madre. Pero usted no entiende que hay muchas mujeres que se van a sentir ofendidas con usted, que están viendo este contenido. La que lo están haciendo. No, espérese, porque usted ni siquiera le da el beneficio. Que no me toque. Le da el beneficio de la duda a la postura de esas mujeres. Pero quién sabe, quién sabe que no lo está haciendo, sabe perfectamente que esto está pasando, mi amor. ¿Entiende? Entonces, ¿quién lo está haciendo? Usted lo que tiene que hacer es, cuando a usted le den su chance, o si usted tiene una plataforma, después no quiera, cuando a usted lo voten, o cuando usted se vaya, después no quiera decir que venía a remeter contra la persona que lo contraca. Pero tal vez, Elba, eso era un tema que se podía solucionar o en lo legal o en lo empresarial, no hacerlo de luz pública. Porque, ejemplo, a usted ya hay un video por ahí rodando, que dieron el nombre del pastor, que fue que le mandó el tallo a usted, el plátano en Instagram, y usted no salió a ventilarlo en todas las redes, en todos los canales. Lo protegió. Y yo tengo el video, pues yo se lo mandé a Luis, y yo le dije, Luis, yo no puedo creer que eso sea verdad. Y usted no dijo nada de ese patrón en las redes, usted lo solucionó con los ancianos de la iglesia, ahí me imagino. Y que lo bloqueó. Y que quienes tienen que solucionar esos temas religiosos son quienes lo andan divulgando. Entiendo que los temas religiosos se tienen que solucionar en las iglesias, no en plataformas. ¿Y por qué ustedes soportes peleaban en plataformas, cosas de iglesias, discutían? Porque no ponían. Oh, ok. Si ese era el contenido y no ponían a pelear. Pero entonces, ahora sí, lo afuera. Pero no lo obligaban tampoco. ¿Usted lo hacía? ¿Era por decisión de usted? No, a ti no te obligan. Pero si realmente tú estás trabajando por una plataforma y a ti te dicen este el tema, ¿qué tú vas a hacer? No, tiene que debatirlo. Tiene que fluir. Tiene que debatirlo. Con respecto a la plataforma. Si a ti te dicen cáeme atrás, ¿qué tú tienes que hacer? Tienes que caer atrás. Si tú aunque lleva tu tema y lo engavetan, ¿qué tú haces? Entonces, de DJ Topo a esa muchacha, un consejo de Wendy. Fuera de la sierva, lo que usted ve como fanática y espectadora. Para la cambiadora. No, no, no. María y Camila. ¿Para quién? María Villalobo y Camila Cienfuegos. Mira, la Cienfuegos es buena si se concentra en su trabajo, si se pone para su trabajo. Suelta en eso, de que de tal, de que arremetiendo contra el talento que te contrató en el momento en que tú lo necesitaste. Aprovecha. Cuando te des la oportunidad de estar en otra plataforma para brillar, pero con lo justo, lo normal, lo correcto. Y la otra, la... Villalobo, María. Esa. A ti, muchacha, te voy a decir algo. ¿Era como que le tienes demás? Sí, eso es personal, eso es personal. No, 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 no hay demás, nada personal. Estoy hablando con lo que ellas modelan. Porque estar delante de una cámara, tú estás transmitiendo algo. Estoy hablando a lo que ellas transmiten. ¿Me explico? A lo que ellas transmiten. Usted, Villalobo, le voy a decir algo. Si usted no sabe meterle al bloque, usted no puede estar en televisión. Usted no puede estar en los medios. Usted tiene que aprender a trabajar. Usted dice que usted era muy profesional en Venezuela. Entonces, usted tiene que saber que no estamos en Venezuela. Estamos aquí. Pero este... Aquí, para tú meterle al bloque. Esto no es inventando. Aquí no... Perdón. Sí, sí, pero esto es personal. Déjame hablar. No es personal. Estate tranquilo. ¿Y qué? Ah, no, pero espérate. Porque si aquí ponen a uno, le hacen una pregunta y después van a controlar a uno. Sí, yo dejo a la que fluya. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué es su consejo? Mi madre. ¿Qué es su consejo? 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 No, pero esto es el final. Dejala que dé su consejo, Lillo. Déjame trabajar. Déjame aprovechar los minutos. Justifique, justifique. Déjame aprovechar los minutos que me tocan a mí aquí en este espacio para darle un consejo porque me lo solicitaron. Claro. No, no. No, usted quiere yo le cierro mi trabajo para el minuto de él. No, el tuyo, no el tuyo. Ah. Y déjame este aquí. Pero déjeme hablar. Es que me deje hablar. Flo, ya, Flo. No acondicionado porque si acondicionarme que va hablando, te dejo a tu lado también. Ay, pero necia. Ah, pero el personal. Aquí no es igual que allá. Yo estoy jurando. Yo creo que yo estoy llegando a pensar que a la Karina le quitó a Daniel Luciano a Villalobos y Villalobos lo quitó a la sierva afuera. Eso es lo que yo estoy llegando a pensar porque es demasiado personal. No, pero continúe con su discurso. Nada que ver con per... Nada que ver por lo menos conmigo no. No, esa mujer se ve bien. Villalobos se ve bien. ¿Si te gusta? No, Vio, ni casado. Si ella. Si ella no. ¿Y esa pedra? Sí, sí. Diablo, pero me tiró al cuello. No, ya hay que tener cuidado con la sierva. Me devolvió, no. Yo siento que por ahí es que va, que la sierva tiene su vaina con ella. Ahora también me gusta Luciano. No, 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 no. Ella. Usted siente como algo personal con esa muchacha. Yo no soy Camila. A mí no me gustan las mujeres. El diablo. Para que esté claro. No, pero es una decisión de ella. Para que esté claro. Nada que ver. O sea, no experimentaría. Nada que ver. ¿Usted no experimentaría? No experimentaría. ¿Lo ha hecho? Cuando las mujeres se ponen de que a querer experimentar, de que déjame ver, déjame hacer un trío, déjame experimentar, ahí es que se quedan enganchados. En el mundo espiritual, ¿cómo se le llama esa actitud de Camila? Según usted, ¿cómo se le dice? Pajarería. No, no, no. No, no. No, no. En el mundo espiritual eso es algún espíritu. Bueno, son espíritus raros, sí. Incubos, sucubos. Yo no sé cuál está ahí adentro. Pero son espíritus que lo visitan. Espíritus del emianismo que visitan a estas personas para sacarlo de su contexto. Porque vuelvo y reitero, esa muchacha, la Camila, inició que yo era fan. Es muy profesional, muy profesional. ¿Entiendes? Pero no me enganche la moderadora de conducta que tú eres, como psicóloga que tú eres, no me lo enganche para tu irte. Dice que quería remeter contra la persona que realmente te dio la oportunidad. ¿Entiendes? En otro orden, Cierva. Ayer se dieron cancelaciones en un canal de televisión. El señor Juan Ramón Gómez Díaz. Acompañame tu sentimiento, Lirio. Fuerza y bendición, que lo tuyo viene por ahí, de camino. Tú eras parte de los dueños del circo y fue sacado del aire. Sancelan a tu pareja. Bueno, ya no está en telemicro y otros más desvinculados. ¿Qué usted opina de esto? ¿Qué espíritu se metió en esa empresa que barrió con todo? Ahí se metió un espíritu de limpieza. Fuerte, un fuerte espíritu de limpieza. Hay que respetar. Esta plataforma tan grande y tan estable, hay que respetar. Un pocatero que en cualquier momento puede caer. Usted no puede estarse metiendo con la comunicación real a nivel internacional, con empresas que son realmente sólidas para cualquier talento que logre entrar allí. Entonces, el respeto empieza desde casa. Si tú trabajas con una persona irrespetuosa, tú quedas como un talento irrespetuoso también. Entonces, si entró el espíritu de limpieza y desvinculó de golpe a esta gente, nada, nos vemos aquí abajo. Vamos a tener que aprender entonces a trabajar desde abajo cuando no se tiene nada. Pero ya estas son talentos que yo entiendo que no van a tener tanta necesidad como estar abajo, ¿verdad? Ya ustedes son talentos establecidos. Ustedes pueden conseguir por ahí en otro lado. No se sientan tímidos ni nada. Pero hay que respetar. O sea, usted simplemente le manda un mensaje. ¿Y a los que quedaron sin trabajo? Ya yo le dije que me acompañen a empezar de cero. Se puede. ¿Entiendes? Si ustedes no guardaron pan pa mayo y harina pa abril, entonces, no sé, trabajen en sus canales. Demuestren que ustedes realmente son talentos. Trabajen en sus canales. Hagan contenido de calidad. Realmente, ¿qué es el contenido? El contenido es que tú busques una información, que la información sea verídica, y que tú sepas proyectarte cuando tú vas a transmitir la información. No se sientan mal. Trabajen en sus canales. Realmente, yo por vergüenza, si me dicen que me desvinculan de una plataforma, yo no vuelvo más por ahí. ¿Qué? Bueno, ya lo vimos. Ustedes nos echaron para atrás. Ya nos vuelve para allá. ¿Usted cree que fue una decisión correcta de Gómez Díaz? Sí, sí, muy correcta. No, no va a decir lo contrario. El dueño no se cuestiona. El dueño decide y punto. De todo lo que cancelaron, ¿de qué usted se siente feliz que lo hayan votado? De este. No, no. No, no. No, 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 por Ali David. ¿Pero y por qué de mí, sierva? Porque tú le tienes su lema a la sierva. El que más cariño ha molado aquí a usted soy yo. Lo que pasa es que usted y yo no puede estar de acuerdo en todo lo que usted dice, porque tú eres un monólogo, no me maltrate. Esto no puede estar de eso, no sé, Eduard. Estoy contenta, estoy contenta por este, Paul. ¿Y por qué, sierva? La sierva te quería fuera de ese programa. Ella me lo dijo, que está morando por eso. ¿Quién es el esposo de él y David? Dicen, no sé. Ay, Dios. Miren, lo que pasa es que... Qué desperdicio. Este es un bugarrazo frustrado que él encuentra un tema de pajarita y él se mete por ahí. Yo no sé qué es lo que está pasando con las mujeres. Ay. Que mire el desperdicio de ustedes. No, cero desperdicio. Mujeres dicen que están buenísimas. Ay. Mujeres dicen que están buenas. Ajá. Dicen que están puyadas, que tienen el cuerpo hecho, que son bonitas, que tienen cabello. Y mira cómo se están desperdiciando los otros. Ay, eso lo aprovecha usted. Aprovecha usted y llévese uno de nosotros. No, sierva. Oiga lo que pasa con eso. Y usted me va a aconsejar si es así o no es así. Lo que pasa es que ya a esta altura de la vida en la cual yo estoy, cuando tú logras edificar. Ya como un hombre te siente mejor. No, 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 no. Permiso. Wendy, repete. Repete, coño. Repete. Ya en esta altura de la vida en la cual yo me encuentro, cuando tú logras. Qué frustración tendrán estos hombres. ¿Qué falta hace, Dios mío? Una mujer que esté buena. Pero de menos razón o no. ¿Qué falta hace? ¿En qué altura está ahí? Permiso. Eso significa, yo veré estos ejemplos. Eso significa la carencia de mujeres. Y tú la ves, y que comparándose, que yo estoy buena. Ese es el punto. Que yo estoy buena. Tú la ves, y que no hay nada, mi hermano. Es que después que tú edificas tu hogar y tienes paz en tu hogar, tú no vas a dejar que cualquier salta para atrás entre a tu hogar. Y eso es lo que yo estoy esperando en mi tiempo encontrar una mujer buena como usted. Y te va entreteniendo con un hombre. ¿Ven tú? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Por Dios, respétanos, Sielva. Sielva, pero él es un muchacho bien, lo único que está soltero. Por él no es de ahí. Él no es de ahí. Soltero no. Yo lo que espero, que sea solamente contenido derriversado, lo de la pajarería. Porque me da pena que se desperdicien estos troncos de hombres porque las mujeres están como de vacaciones. Bueno, Sielva, gracias por acompañarnos esta semana y quiero que le dedique bendiciones al que está viendo este contenido que pasa un momento difícil, que necesita una palabra de parte de Dios a esa cámara. Claro que sí, Dios siempre está ahí. Realmente Dios siempre está con nosotros. Solamente tenemos que clamar, orar de corazón, tratar de conectarnos con esa energía divina que es sentir la presencia del Señor. Ora, no le hagas daño a nadie. Trata de respetar siempre. Respeta a tu compañero. respétate a ti misma. Cuando tú vayas a las plataformas, no vayas a ir en contra de tu empleador. Siempre trata, siempre de colaborar con que la plataforma eche para adelante. Eso de pajarería, eso no es de Dios. Ella va a seguir en esa. Ya la repete. Es una palabra de Dios. Pero una palabra, mi amor, la pajarería no es de Dios. No se me desesperen mujeres, que aunque estos hombres están desperdiciando. Estos dos. Bueno, gracias. Bendiciones. Hasta la próxima semana. No olviden activar la campana de notificaciones. Bye, bye. Y el iPhone 16 puede ser tuyo.